¿Y es el cumpleaños de Maxi? ¡Rompe la envoltura! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sólo ábrelo y ya! ¿Qué es? ¡Un termómetro! ¡Gracias! ¡Me encanta, Melman! ¡Me encanta! Sí, quería darte algo personal. Ese fue mi primer termómetro rectal. Ciertas partes de mí lo van a extraer. ¡El pastel! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡A ti! ¡En un salón! ¡Hiko! ¡Te vi! ¡Y! ¡Pare! ¡Se sun! ¡Mono! ¡Por! ¡Qué huele! ¡Así! ¿Quién dice? ¡Ay, qué detalle! ¡Me están avergonzando! ¡Y a ustedes mismos! ¡No seas ingrato! ¡Lo practicamos toda la semana! ¡Pidamos un deseo, primor! ¡Dinos tu deseo! ¡No! ¡No se los diré! ¡Por favor, sí! ¡No, señor! ¡No se los diré! ¡Es de mala suerte! ¡Si quieren mala suerte, lo escupiré! ¡Pero si quieren que no pase nada, mantén la boca cerrada! ¡Y ya dinos! ¡En serio! ¿Qué podría pasar? Ok. Mi deseo es ir a la jungla, la jungla, les dije que era de mala suerte. ¿La jungla, enloqueciste? ¡Esa es la peor idea que se te ha ocurrido! ¡No es higiénico! ¡No es higiénico! ¡Si los pingüinos van! ¿Por qué yo no? ¡Los pingüinos son unos psicóticos! ¡Piénsenlo! Imagínense volver a la naturaleza, volver a sus raíces, aire limpio, espacios abiertos. Bueno, dicen que hay espacios abiertos en Miami. ¿Miami? Solo tienes que tomar la línea norte del tren hasta la estación Gran Central. ¿Era así? Entonces, ¿tomaría el tren? ¡Hipotéticamente! ¡Marty, piensa! ¿Miami qué podría ofrecernos? Ronchas en la piel. Gracias, Melman. ¡No, no! ¡En serio! ¡En serio! ¡No encontrarás esto en la jungla! ¡Este es un alimento muy refinado que no encuentras en la jungla! ¿Has pensado que la vida no solo es un filete, Alex? ¡No, no! ¡En serio, mi amor! ¡No, no, no! ¿No les incomoda no saber absolutamente nada de la vida fuera del zoológico? No, no, no. Bueno, la verdad, todo es subjetivo. Tienes un poco de porquería en la... ¡Ah! Gracias. Gracias por la fiesta. ¡Qué detalle! Sí. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! Gracias.